del partido. Vamos señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también. Esta pelota entraba el arquero, estado gigantesco. Con esta parada, el resultado sigue igual. Estos muchachos andan regalones hoy. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Morales. Morales. Decide reventar la pelota. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Esa pelota que va por la banda. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Ahora, Messi. Ese buen cintro. Fuerte puñetazo. No se pueden equivocar los arqueros porque si no la pagan. La pelota que queda en la defensa. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Baptiste. Brillante cambio de juego. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Morales. Siga jugando, dice el árbitro. La juegan mal y regalan la pelota. ¡Epa! Este es buena. Es bueno el balón atrás. Intentan sacar la pelota. No pueden hacerlo. Ley de la ventaja. El árbitro dice que... Llega y comete la falta. Fácil recuperación del balón. Transporta la pelota. Zona de ataque. Ahí se va a la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. ¡Gol! Vaya manera de recibir el gol con el que se ponen abajo en el marcador. La Copa Continental ahora merece una remontada. Y vaya que merece una remontada porque el equipo no está jugando mal. Pero una equivocación que puede contar el partido. Llega cortando bien y recupera. Por ahora se imponen los de atrás. Pérez. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Y la pelota amarito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Terminó con lo más complicado pegándole al palo. El disparo había sido muy bueno pero no entró. El palo dijo que no. Pérez. Entra en zona de peligro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Gol. Gol. Con lo bien que querían hacer todo en la Copa Continental. El escenario ahora no es el mejor para siquiera pensar en una remontada. Si ellos pensaron que este podía ser su momento. Me parece que se equivocaron. Y plantearon pero muy mal el partido. Y cae otro Mario. Me parece que lo que el arquero quiere hacer ahora es tomarse de la mano y salirse de la cancha solito. Me parece que tiene toda la razón del mundo Fernando. Porque una distracción pasa lo que pasa. Tremendo disparo. Ha pegado la pelota en un defensor. Será corner. Corner en corto. Santos. Otra pelota perdida. Le pueden decir que sus compañeros son los que tienen su misma camiseta. Entra el jugador y quizá tenga una. No es pobre técnica. Es que no tienen técnica. Se logra meter por la banda. Mantiene la pelota y se acerca. Mal centro. Se cruzó con el primero que se encontró. Ya poco queda para que se termine el partido. Mario. Poco también les ha quedado para tratar de remontar. Sí, Fernando. Si nos fijamos en el partido de hoy, no lo hicieron ni mucho menos bien. Por eso yo creo que las consecuencias hay que pagarlas. Y así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Quizá por acá no llega bien a la marca. ¡Y tiro libre! ¡Y tiro libre! Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. Pérez. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Y sigue con la pelota. Qué bien que han llegado ese balón. Era peligroso. Balón que se va a corner. Aquí está la repetición. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. El arquero y una actuación brillante. Señoras y señores, en dos minutos se termina todo. Nunca mejor dicho, como con la mano, le acaba de regalar la pelota al rival. Ha recuperado la pelota y en zona de peligro. Ahí nos muestran el tiempo agregado. Dos minutos. Y este chico no la quiere prestar. Sigue con la pelotita atada. La quiso hacer de lujo y perdió la pelota. Y la pelota se va al tiro de esquina. Enorme el paradón del arquero. De puntita nomás. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Y va el remate. Es una sensacional tapada. Es un cabezazo fantástico. Esta defensa no puede seguir permitiendo las ventajas que otorgan frentazos como el que ha provocado este gol. Hay algunos que comparan los goles. Con el pie. ¡Gracias! 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 No hay nada más que decir que arranque el partido Se acerca y crea peligro Pudo hacer mucho más Ha recuperado ya la pelota para su equipo Ahí va avanzando con la pelota Se abre espacio y puede ser una oportunidad Esa pelota escurridiza Una nueva intervención del arquero enorme Balón interceptado, han completado la jugada Esa pelota que se va, lateral Transporta la pelota a zona de ataque Ahí está y se adelantan No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Afortunado le ha quedado la pelota Justo cuando estaba en peligro Muy temprano y el árbitro marca tiro libre Entra el jugador y quizás tenga una Vaya respuesta de este muchacho Por favor La pelota que se escapa Y se viene el tiro de Kina Corner al corazón Increíble Mario Y estaba gritándolo No lo podemos creer Ni nosotros ni el público El continuo y así no le hacen daño A alguno Messi Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Epa Este es buena Se abre el paso y puede ser una oportunidad Ha hecho muy bien para tapar ese disparo Estos muchachos andan regalones hoy Y ahí el balón de nuevo al compañero Hay falta pero lo deja seguir Aplica la ley de la ventaja Como tiene que ser Esta es zona de peligro No lo deja pasar Se queda con la pelota Se van acercando Se van acercando Morales 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 Chiellini Lleva la pelota Esa pelota por afuera es peligrosa Esa pelota por afuera es peligrosa Esa pelota por afuera es peligrosa Se acerca a zona de ataque Y desde ahí tiene para meter un soportazo Ahí ve el árbitro Y le va a mostrar Tarjeta amarilla Tarde pero la va a sacar Sí Para frenar un poquito el ímpetu De este partido Le pega ahora Buena definición Pero se le escapa El momento hubiera sido perfecto Para que ese tiro Hubiera salido mejor Lateral A pitado el árbitro Formidable la tajada De este arqueo Ante la llegada de cabeza Hay que tener reacción Para poder agarrar esa pelota Thompson Llega cortando bien Y recupera Se acerca y creo peligro Meten al arquero en juego Corta bien esa pelota Messi Vueles Entra el jugador Y quizá tenga una Ambicioso el traslado Para meter ese balón Entre líneas Chiellini Está superando fácilmente Chiellini Ha rechazado el arquero Levanta en el cartelito Que dice Dos minutos más Al partido ¡Epa! ¡Esta es buena! Bueno La entrada La pelota Sigue suelta Se mete muy bien En la línea El árbitro Sigue suelta Arranca ya La segunda mitad No hagas sufrir la gente Señor árbitro Que suena el silbato Se van acercando Viene una oportunidad Clara Y quizá lo va a molestar Mira lo cerca Que ha pasado esa pelota Mario Ha estado Así nomás De ser gol Ambición Coraje Y confianza Porque realmente Era muy lejos El tiro libre Y pasó tan cerquita Que hasta la gente Se le han robado fácil Rápidamente Devuelve la pelota Santos Vueles Valor interceptado Han completado La jugada Transporta la pelota Zona de ataque Se ha equivocado El traslado Es delantero Medio campito Ahí se va La espalda De la defensa Va a llegar al arco Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Es mucho mejor Conceder un tiro De esquina Que un gol Ha estado muy bien La defensa Corner al corazón Del área Se aleja el peligro Del área En rechazado El balón Morales Interceptando el pase Entre zona Entre zona de peligro Sin problemas El balón Por el arquero Solamente caminando Llego a Satole Le queda todavía media hora El compromiso Que buen servicio Lo deja de cara Gol Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Gol 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 Más de alguno Va a recibir regaño De parte del técnico Después de recibir Este gol Que los pone abajo En el marcador De este partido Por la EA Shield Si Es una desgracia Que se hayan Descuidado De esta manera Pero bueno Así es el fútbol Un descuido El partido Que recibe Su primer gol Estamos 1 a 0 González Messi Lleva la pelota Zona de peligro Es una falta Comprometedora Lo va a amonestar Es amonestado Por esa falta Aquí puede haber Una oportunidad Atinto con el pase Buen Un gol en contra Que van a sufrir Anotar un gol En propia puerta Seguramente Una de las peores vergüenzas Que puede vivir un jugador Ha metido La pelota En propia puerta Fredericks Entra el jugador Y quizá tenga una Le sacaron la pelota Y la dejaron Viendo estrellitas Morales González Messi Se acerca Zona de ataque Y ahí va el arquero A quedarse la pelota Sin problema Ha conseguido Muy bien Ese balón Santos Buena tapada Del arquero La hace ver Sin problema Y nos estamos Metiendo En los últimos 15 minutos De partido González Messi Se van acercando Vino en oportunidad Clara Esa pelota que va por la banda Ese fue en cintro Morales Ya poco queda Para que se termine El partido Mario Poco también Les ha quedado Para tratar de remontar Si Fernando Si nos fijamos En el partido de hoy No lo hicieron Ni mucho menos bien Por eso yo creo Que las consecuencias Hay que pagarlas Quizás por acá Encuentra la oportunidad Y ahí lo tiene Muy buen anticipo Del balón Esto muchachos Andan regalones Hoy Se acerca Y crea peligro Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Messi Muy bueno El robo De la pelota Transporta La pelota A zona de ataque Le están sumando Dos minutos De agregado Tres minutos De agregado Pierde el control Del balón Santos Termina el partido En este preciso instante Han pasado El partido de la pelota ¡Suscríbete! 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 ¡Ya comienza el partido! ¡Nos ponemos las pilas! ¡Ya era hora, señor árbitro! ¡Vamos a jugar! ¡Llega cortando bien y recupera! ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Ahora Kino! ¡Todo pelota en la barrida! ¡Giellini! ¡Oh! ¡Qué es lo que se viene! Arnold ¡Entra el zona de peligro! ¡Ha recuperado ya la pelota para su equipo! ¡Buen anticipo! ¡Ha recuperado la pelota! ¡Wélez! ¡Brillan! ¡Atentos que se viene! ¡Buena pelota! ¡Lo gritamos! ¡Lo gritamos! ¡Eso es falta! ¡No hay duda! ¡Aquí puede haber una oportunidad! ¡Así no! ¡Así los regalitos lo van a recibir siempre! ¡Messi! ¡Santos! ¡Morales! ¡Hace bien para despejar el peligro! ¡Esa pelota que abandona por el fútbol! ¡Tiro de esquina! ¡Tiro de esquina! ¡Tiro de esquina justo al corazón del área! ¡Ahora Kino! ¡Santos! ¡No! 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 ¡Primero del partido! ¡Queda mucho tiempo! ¡Yo creo que esto va a seguir aumentando! ¡Esta no fue la construcción de la jugada! ¡Fue una obra de arte! Lo que es seguir la jugada para un delantero El arquero lo había hecho perfecto Pero la segunda ganó el delantero Arranca nuevamente el partido Uno a cero Se acerca zona de ataque Se abre espacio Y puede ser una oportunidad ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Y bueno Mario, con un resultado así La EA Shield es posible ¿Cómo no va a ser posible? Si uno siempre que trabaja bien Al final los resultados los consigue Y con esto el marcador está Dos goles a cero La pelota voló por ahí Facilidad total para el arquero Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atentos que se viene una ocasión ¡Ya está! ¡Ya está! Aquí tiene apoyo Saque de banda Lo harán largo Se arma un barullo en el área Balón que queda en la mitad de la cancha Atentos que se viene el contraataque El balón está suelto A jugar el fútbol con las manos Hicieron rápido el lateral Acá nadie te regala nada Ahora Kino Era falta pero el árbitro lo deja seguir Fenomenal Este centro termina sin peligro Chiellini Entra solo contra el arco Muy buen balón Al espalda de la defensa Entra ¡Gol! 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 Están volcando el resultado a su lado Mario La diferencia es muy amplia Sí Si tenían una pequeña oportunidad Se le acaba de ir ahora No le vamos a echar la culpa La quiero Estaba solo delante de él Han sido bastante pacientes En la creación del juego Pero perdieron el balón Pésimo servicio De nuevo se apoya en su compañero Brillante cambio de juego Vueles Quizá por acá encuentra la oportunidad Morales La tiene y está Justo por encima del parante ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol Aquí puede haber una oportunidad A la pelota larga Y parece que va a llegar Lo dejaron solo Ganaron bien la espalda De la defensa Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Buen trabajo del defensa Para que la pelota Abandone el terreno del juego Arnold Se van acercando Se van acercando Viene una oportunidad Clara Vueles Le va a pegar Le va a pegar Ahora Kino Ahora Kino Lleva un nuevo vistazo Al gol anterior Santos Fácil recuperación del balón Llegamos al mes ¡Suscríbete al canal! Empieza la segunda parte Aparentemente solo un equipo Ha salido del vestuario Entra el suelo de peligro Pelota que regresa El compañero La pelota que se escapa Por el costado Hay saque de manos Morales Messi Se abre espacio Y puede ser una oportunidad ¡Qué golazo! ¡Gol! La toca muy bien la pelota En cara Y tenía que definir Y le cae otro gol Este equipo Que necesita una canasta Más grande Valbuena Santos Interceptando el pase Santos Era buena la intención Pero les cortan el balón Morales Santos ¡Vueles! ¡Esto muchachos! ¡Andan regalones hoy! Ahí lo encontró bien metido Entre líneas Atento que se viene Una ocasión ¡Ojo que se puede venir La contra! ¡Ah! ¡Qué buena pelota metida! ¡Ha sido un Frentazo Bárbaro! Cuando la pelota Está en el aire La venía buscando Se encontraron Como un imán ¿No te parece extraño Que el arquero Vaya a felicitar Al contrario Por ese gol De cabeza Que lo hizo? Un gol Que llega Para confirmar Que en la cancha Solo hay Un equipo Lleva la pelota Zona de peligro Le queda todavía Media hora Al compromiso Se acaba De armar La escapada Contra el arco rival El jugador Recibe apoyo Corta bien Esa pelota Ahora Kino ¡Epa! ¡Esta es buena! Valor interceptado No han completado La jugada Este muchacho Ni con la mano Da una pelota bien Juega la pelota De taco Se viene acercando Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Si no aparece Era gol Esto era gol Se van acercando Viene una oportunidad Clara Otra pelota Bien dada Un compañero Vueles Santos Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Estamos ante posiblemente La mejor atajada Del partido Córner Que juega en corto Buena la entrada La pelota Queda ahí Y patea Esa pelota Se queda en el arquero A ver si sigue así El resto del partido Aquí puede haber una oportunidad Preciso El balón atrás La pelota que se escapa Por el fondo A sacar desde el arco Por si lo querían ver De nuevo Acá está La repe del gol Vueles Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Vaya Chumple Que le metió la pelota Y le cae otro gol Este equipo Que necesita Una canasta más grande Han llegado Mario Buscando Una victoria Estos hinchas ahora Se están llevando Una victoria Y un espectáculo Y no Y ya han llevado Y le va a pegar Gol Lo hace Que acaban de clavar Una pelota Que entra en cámara Lenta Al arco Con dramatismo Incluido Tardó una eternidad Pero se cuela Y entra Para el gol Importante Que esa pelota Pase la raya Y a festejar el gol Y es gol en contra Gol en contra Sí señor Vaya casualidad O vaya fortuna Para el equipo Que patea Porque ellos pegan En el compañero Del arquero Pero nada puede hacer La pelota A la venta El árbitro Deja correr Se abre espacio Y puede ser Una oportunidad Ya les dijo Que quiere hacer Se prepara Para el tiro De esquina Ahí se buscan Los dos En corto Desde el córner Messi Pierde el control Del balón Avisenle a mamá Que esto En nueve minutos Se termina Messi Este equipo Juega la pelota Con calma En la mitad De su cancha Sacan Ventaja En el partido Se va a terminar Este partido Mario Ya con el resultado Tiene la clasificación En la bolsa La verdad Muy merecido Porque lo hicieron A la perfección El día de hoy Se abre espacio Y puede ser Una oportunidad Acomoda el balón Para el tiro De esquina Decide Juaren Corta el córner Santos Esto Ha marcado La falta Sacan Alguna tarjeta Y es amonestado Por esa falta La barrera No guarda La distancia El árbitro Que se los permite Bueno Hagan fiesta Si quieren Chiellini Ojito Es una gran bocha Les está costando Un mundo Sacar la pelota Con esa presión Ahí tiene compañía En esa jugada Fredericks Se abre espacio Y puede ser Una oportunidad Ha perdido La pelota En un lugar De mucho riesgo El árbitro Le suma Tres minutos Más Al partido Brillante Cambio De juego Buen toque De pelota El árbitro Que se ha dado Cuenta Que estaba Adelantado Y con este marcador Termina el partido Cuando el juego Y el resultado Coinciden Mario Uno Nada más En la cancha Completamente Merecido El resultado Muy cargado Solamente había Un equipo Con la cancha Que se ha dado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video